¡Qué, nano, por favor! ¡Mirá! ¡Qué bonito! ¡Mirá una tarde! ¡Mirá el otro! ¡Mirá el otro! ¡Pero siéntate y di algo! ¡Corta! ¡Luego esto lo corto! ¡No me hagas ito! Y la ruta de hoy. Queremos que salgan unas dos horas y media, tres horas aproximadamente. A ritmo tranquilo. Y sumando kilómetros para próximos objetivos. ¿Vale? Que tenemos ya el marazón alpino madrileño. Y el Grand Trail Peñalara. En menos de dos meses. Así que nada. Vamos a darle chicha. Y a disfrutar de la montaña. Que hace un día guapo guapo. ¡Esos culitos! Y a puntito. A puntito ya estamos de llegar a la cima del monte Abantos. Uno de los grandes desconocidos de la comunidad de Madrid. Casi todo el mundo que le gusta correr por montaña se va más por Cercedilla, Navacerrada, Bola del Mundo, etc. Montabantos. En la cima unas vistas espectaculares. Se ven hasta las cuatro torres de la ciudad. Así que si queréis verlo, aguantad un poquito. Y ahora en nada, os lo enseño. Bueno, y de cara al maratón alpino madrileño, ¿qué tipo de entrenos estamos haciendo? Llevo un par de meses con un entrenador y hemos tenido bastantes cambios, ¿vale? Estamos metiendo aproximadamente unos dos días de gimnasia a la semana. Lo cual me está viniendo de maravilla. Y estamos también metiendo, de diferencia respecto a otros años, menos kilómetros, ¿vale? Menos volumen, pero metiendo mucha más calidad. Luego también comentaremos porque los dos compañeros que han venido hoy con nosotros a la montaña son amantes del crossfit. ¿Vale? Crossfiteros a muerte. Fijaros qué patas que tienen aquí los colegas. Así que luego nos contarán un poquito qué ventajas y si son partidarios de meter crossfit como entreno cruzado para las carreras de montaña. Darle caña que tenéis un pedazo de plano. Y sobre el día de hoy, me parece precioso y que lo sepáis, compartir la montaña con amigos o con compañeros. Muchas veces, seguramente a muchos de vosotros os habrá pasado que vais por la montaña, lleguéis a una cima o vais por un camino o por una zona que os encanta. Y os encantaría compartirla con gente a la que queréis, ¿no? Lo que sentís vosotros y qué corriera, por dónde corréis vosotros. Pues bien, eso se puede hacer. Se va uno un poquito a un ritmo más lento, pero ver cómo los otros disfrutan, como son en este caso Alberto y Bea, es una experiencia maravillosa. Así que a la gente que queréis, ya sabéis, llevarle a la montaña y hacer parte de vuestras rutas. Vale, ahora sí que sí, estamos a puntito ya de llegar a la zona alta, a la cima del monte Adantos. Y vais a ver qué pedazo de vistas que son realmente increíbles. Además, después de todas las lluvias, de las nieves, está todo muy verde. Y vais a ver, vais a ver. Vamos a ver sus caras al ver estas pedazo de vistas. Luna Trail. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo favorito del canal de YouTube, ¿vale? Aquí arriba os dejo un enlace en el que corríamos por él, por la Sierra de Madrid. Y hoy le queríamos preguntar, que la otra vez se nos quedó en el tintero, los beneficios que él ve para hacer el crossfit como entrenamiento cruzado para las carreras de montaña. Pues nada, es un tío ahí que no confía en el crossfit. El crossfit lo bueno que tiene, que hemos visto nosotros, fuerza y resistencia. Te lleva a pulsaciones muy altas, pulsaciones durante espacios de tiempo prolongado, entrenamientos de 30 minutos, mueves un montón de grupos musculares. Y luego, cuando estás aquí, dices, si he hecho 50 wallballs con 8000 pesos, ¿cómo no voy a subir a esta montaña? Que es un wallball, yo es que soy un... Esto. ¿Con un balón? Con un balón. Vale, estépticos como yo, ¿qué diríais al riesgo de lesión de hacer entreno de crossfit? ¿No hay lesión? Tú te marcas tu peso. Yo tiraré a lo mejor con 50 kilos, tú con 30, el otro con 200 kilos, y cada uno se monta sus límites. Siempre hay entrenadores. Hay entrenadores, tienes que coger un buen entrenador. La San Silvestre, Vallecana. ¿Y qué carrera vas a correr en el mes de junio? Maratona al piso madrileño. ¿En dos años? Va a correr la muy bellaca el Maratón alpino madrileño. Ya veis, en dos años pasar de la San Silvestre al Maratón alpino. La verdad que tenita tela. Tenita tela. Tenita tela. Pero es que está realmente fuerte. Nada, yo luego tengo la locura de que me metí este hombre en la cabeza, GTP, en la parte de 65 kilómetros. ¿Y cómo la llevas? ¿La estás preparando? Bueno, yo qué sé, preparé el Maratón de Sevilla, aprovecho de inercia con kilómetros y a ver cómo sale. El reto es que no me pille el coche escoba, así que saludadme, saludadme las carreras. Así que nada, vamos a tirar ya para la cima del Montavantos, que la tenemos ahí, y luego nos tiramos a cuchillo en bajada. Por cierto, ¿vale? Hoy es su cumpleaños, cumple 24. No, no, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Hoy es su cumpleaños, entonces, el reto que mandamos a los suscriptores es que abajo comentéis la edad que pensáis que cumple, ¿vale? Hoy es su cumpleaños, dejar abajo los años que pensáis que tiene Bea. No seáis malos. En siete días, desvelamos el resultado. Vale, y como os iba contando, en nada, en un mes, tenemos el Maratón Alpino-Maldileño. Bueno, es una carrera que corría hace unos 3, 4 años aproximadamente. En aquella ocasión nos fuimos a las 6 horas y este año la idea sería totalmente diferente. Vamos a ver si podemos bajar de 5 horas y media y hacer un top 25. En aquel año nos pilló totalmente de nuevas la subida a cabezas de hierro, que ahí no sé si íbamos más para abajo que para arriba, pero este año conocemos el recorrido, estamos fuertes, y nada, muchísimas ganas de dar caña, ¿eh? Hay que hacer muchísimo que no compito, en el ahora en veranito me viene ya la cañera buena. Así que nada, a seguir entrenando. He sido a reclamar algo. ¿El qué? Más mujeres en montaña. Claro, lo que ahí se ve así que es realmente importante, yo creo que cada vez sí que se ven más mujeres en carreras, más mujeres en montaña, pero eso, que os animéis a correr, que esto es para todo el mundo, y lo importante aquí es disfrutar, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Espero que hayáis gozado de este vídeo tanto como lo he hecho yo entrenando por aquí por las montañas. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, correr es como la vida, hazlo siempre con amor, trail y amor para todos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!